Tras permanecer cerca de dos meses en coma, una madre mexicana cuenta cómo perdió una de sus piernas al ser atropellada por un autobús de la New Jersey Transit, de donde segundos antes se había bajado acompañada de su hijo. Alex Ola nos presenta la historia que usted solo verá aquí en el 41. Dos de sus ocho hijos la acompañan todo el tiempo en su silla de ruedas a visitar el abogado que la representa. Y desde que su vida tomó un giro dramático al ser atropellada por un autobús de la New Jersey Transit. Yo ya sentí que yo ahí ya iba a quedar, porque como quedé bien debajo del bus y el bus encima. Doña Elba perdió su pierna derecha y quedó con graves lesiones en la izquierda, a causa del accidente ocurrido el pasado 24 de julio en esta intersección de la calle Market en Patterson, cuando quedó literalmente bajo las ruedas del autobús, como enseña esta fotografía de un testigo. Su abogado nos muestra también un video grabado de una cámara de seguridad del autobús. Allí se ve el momento en que Doña Elba, encerrada en el círculo, es atropellada. Se escucha un dramático ruido seguido de la exclamación de la conductora, que aparentemente miraba distraída hacia los lados. El día del accidente, Doña Elba estaba acompañada de su hijo Cervando. Miro atrás y miro el bus. Y no miro a mi mamá. En ese momento pensé lo peor. Así que hay una demanda, obviamente por compensación, una demanda por negligencia. New Jersey Transit tiene un récord pésimo de entrenamientos de choferes. Confirmamos que la conductora que se ve en esta fotografía tomada por Cervando, el día del accidente, fue despedida de la New Jersey Transit, que no comentó sobre la demanda. Lo que a mí me pasó, lo que mis hijos están viviendo, no quiero que otras familias lo pasen. Este incidente se suma a otro ocurrido la noche del martes, cuando un conductor de la New Jersey Transit se quedó dormido con 50 pasajeros a bordo. Por fortuna no hubo un desenlace tan fatal como lo ocurrido con esta madre mexicana. Desde el Uber, Alex Rolland, Noticias Univision.